Hola, hola hermosas, bienvenidas a otro video más. Hoy les hice un video de los tenis deportivos en tendencia. A mi en lo personal estos tenis también me gusta usarlos con vestido, porque es una moda que acaba de salir y se ve muy bonito un outfit así. Así que tu sabrás como combinarlos y con que vestido o con que pantalón, porque con las dos cosas se verá muy bien. Es por eso que yo te recomiendo que tengas unos tenis así a la mano, para que puedas agarrarlos en cualquier situación y no andes a las prisas de esas veces que no quieres usar zapatillas. Estos tenis son moda y son tendencia, están muy muy bonitos y yo sé que si tu te animas a probar un outfit así, te va a encantar. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y recuerda hermosa que si te gustó mi video me regales un like y te suscribes. ¡Suscríbete!